El objeto de esta presentación, principalmente a nivel federal, es lograr la incorporación como servicio básico de salud en el sistema de salud la prestación del aborto legal en los casos que está permitido desde marzo del 2012, en realidad está permitido por el Código Penal desde 1921, pero desde marzo del 2012 con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL, se estableció y se aclaró en los casos que el aborto legal estaba permitido. Lamentablemente los poderes ejecutivos nacionales y provinciales no han implementado esta sentencia y aún hoy contamos con un montón de casos y denuncias sobre mujeres que no pueden acceder al aborto legal. Una de las estrategias que hemos encarado es presentar una acción colectiva contra el Poder Ejecutivo Nacional, en tanto es para que ejerza la función primordial de unificar prácticas y políticas en materia de atención a la salud en todo el territorio de la República. El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, cuenta con la competencia específica a través de la Ley de Ministerios que establece el deber de entender en la coordinación, articulación y complementación de los sistemas de salud. En la Ciudad de Buenos Aires hay una sentencia, en este sentido, que declara la inconstitucionalidad del protocolo de atención de abortos no punibles vigente en la ciudad y por lo tanto cuenta con una medida cautelar declarando esa inconstitucionalidad. Esa medida cautelar y el fondo de esa cuestión, que es una acción que hemos impulsado algunas organizaciones desde el año 2012, esa acción ha sido apelada y está para ser resuelta por la Cámara Condecido Administrativo Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Y lleva un año y medio esperando esa resolución. Entonces, en el marco de esa acción, Amnistía Internacional, en el conjunto de acciones que hemos presentado, ha presentado una micus puria, un escrito, para que se tengan en cuenta argumentos adicionales a la hora de resolver definitivamente esa acción que está en este momento condicionando el ejercicio de los derechos de las mujeres en la ciudad. Los hospitales funcionan, atienden los abortos no punibles según el criterio del director del hospital o de los médicos o de los equipos de salud. Pero no hay una guía, una legitimidad en lo que se hace, no hay una seguridad. Y me parece que es tiempo de sacar del clóset el aborto cuando es legal en nuestro país. Se está tomando el aborto no punible, el que está permitido por la ley, como si fuera algo clandestino, algo de lo que no se habla. Nosotros estamos pidiendo que en cada sala, en cada hospital público, en cada lugar que se garantice el aborto no punible, que haya un cartel como cualquier otro servicio que se brinda a la comunidad.